¿Cómo está? Nos encontramos en un nuevo programa de Champions de Chile y todas sus plataformas que nos acompañan a esta cuenta de Champions de Chile. Hemos estado acompañando durante toda esta campaña que comenzamos el viernes pasado, el 5 de junio. Esta campaña, los vasos corren por Chile, este Champions lo ganamos todos. Tenemos hoy día dos grandes invitados, don Humberto Vidal allá en el sur, presidente de la asociación Aysén, muy conocido en el ambiente corralero, y también don Juan Vázquez, presidente de la Federación de Rodeo Campesina, Ferocam, también un gran representante y uno de los personajes también que conforman las confederaciones del rodeo chileno. Primero que todo, darle la bienvenida, gracias por hacer contacto, y vamos a comenzar por saber cómo están cada uno de ustedes y su familia. Cuéntenos, Humberto, usted allá en el extremo sur. Hola, Feñita. Bueno, saludar a toda la familia corralera a nivel nacional. Y bueno, contarte acá que, gracias a Dios, estamos bien, la familia todo bien, gracias a Dios, los hijos. Y así que, un periodo difícil para todos, pero bueno, hay que hacer toda la fuerza para que esto pase pronto, si Dios quiere. Así es, así. Don Fafbache, usted, en su zona. Hola, Feñita. Bueno, un agrado estar compartiendo con usted. Bueno, acá, mi zona, bien preocupado, primero que nada, cuidándonos mucho el autocuidado familiar, gracias a Dios, en mi familia estamos todos bien. Pero los alrededores, con mucha preocupación, porque ha ido aumentando mucho el contagio, tanto a nivel de vecinos, como a nivel de familiares o socios de nuestra federación. Así que, eso nos ha tenido muy preocupados, y pidiéndole a la gente que tengamos autocuidado, que nos preocupemos, porque esto está creciendo. Yo acá, que pertenezco, bueno, vivo en la laguna de Aculeo, pertenezco a la comuna de Paine, Paine ha crecido mucho, mucho. Un par de semanas atrás teníamos alrededor de 20 contagiados, y hoy día ya vamos cerca de los 500. Así que, ha crecido bastante. Así que, la preocupación está, pero esto depende de todos nosotros, que nos cuidemos y que le pidamos al resto que también se cuide. Sí, sí, eso es verdad. Esto depende de todos nosotros, y depende, bueno, hay que partir por el autocuidado, porque de alguna manera, con eso también estamos transmitiendo a las otras personas también que se cuiden. Y sí, estamos en una etapa donde el contagio ha ido creciendo, y la idea es pasar estos meses lo mejor posible, que esto ya desaparezca de aquí a un par de semanas más, o un mes más, o vaya en baja, para poder reactivarnos lo antes posible en todas nuestras actividades. Pero bueno, saber, qué bueno que estén bien en su familia, también en su gente, y eso es importante. Estas conversaciones que hemos tenido durante esta semana han estado enfocadas en nuestra campaña, donde ustedes también son grandes protagonistas, los guasos corren por Chile, este Champions lo ganamos todos. Cuéntanos, Humberto, cómo ha estado tu zona ya tan extrema, pero tan apasionada por el rodeo, tan entusiasta, que imagino que están apoyando fuerte esta causa. Sí, finita, bueno, para nosotros igual hoy día, el guaso se caracteriza por ser muy solidario, comprometido con las acciones que de repente tenemos que ir en la ayuda de la sociedad, de la población. Y cuando uno pide esas condiciones, ningún guaso da la negativa. Bueno, entonces, acá, bueno, el primer momento que se dio por inicio esta campaña a nivel nacional, todos los presidentes de clubes de nuestra asociación, que son 13 en total, ninguno, todos dijeron apoyemos esta campaña como asociación, y tener un final con el éxito que todos, que también hicimos una, estamos en trabajo en una campaña regional de los guasos corren por Aysén, y creo que también tú, o estás teniendo un éxito hoy día con la colaboración de todos los clubes, así que creo que a finales de junio estaremos haciendo una donación importante acá al gobierno regional para que sea entregado hoy día a las familias que tengan más vulnerables, que tengan más problemas hoy día, y como te digo, o sea, la campaña prendió bien acá en Aysén, ya se hizo el aporte también a la federación por la campaña de los guasos corren por Chile, así que creo que satisfecho, creo que tenemos grandes dirigentes, todos muy comprometidos, y así se lo hicieron ver a todos sus socios, y no hubo ningún problema, todos con mucho grado aportaron, y feliz, feliz que estas gestiones se hagan y se tengan un final feliz, así que hay que seguir trabajando nomás, ahora nosotros vamos a seguir apoyando el tema regional con nuestros dirigentes, y creo que igual va a ser un éxito para nuestra asociación Aysén. Perfecto, felicitarlo a usted, Humberto, además tú como persona, como presidente, que está siendo cabeza de todos estos clubes que componen tu asociación, están haciendo un doble esfuerzo, porque como dices tú, apoyando a la región, por supuesto, localmente, pero además también haciendo la aporte a esta campaña nacional, que es la que nos une como actividad, o sea, aquí estamos todas las confederaciones, sumando también a la Federación de Creadores de Caballos de Pura Raza Chilena, estamos todos los huasos, todos los que queremos los caballos y queremos el rodeo de nuestras tradiciones, estamos comprometidos en esta campaña a lo largo del país. Don Juan Vázquez, usted también representando a la FeroCam, que es una gran institución perteneciente a las confederaciones, ¿cómo va el trabajo, cómo ves tú que va el aporte en esta campaña? Bueno, nosotros, desde antes que ya nos uniéramos como confederación para generar esta campaña, los huasos corren por Chile, bueno, internamente veníamos trabajando, realizando un catastro de los socios que tenemos con problemas internamente, ya no sea tan solo por temas de contagios, sino que esta pandemia ha provocado también mucho aumento en el desempleo, y por ende también viendo los problemas más complicados que estén en nuestros socios, en coordinación con los presidentes de asociaciones, que cada uno los levanten información para ir en la ayuda de ellos. Y cuando ya partió la campaña de los huasos corren por Chile, bueno, no dudamos en sumarnos, hemos tratado de ir difundiendo en todas nuestras plataformas y corriendo a la voz y todo lo que es vía tecnológica, para que los socios se vayan sumando, ha habido mucho interés en apoyar, así que en la medida, eso sí, de lo que puede la gente, porque hoy día está bien complicado, en realidad, la situación de mis socios en el mundo laboral, pero todos con ganas de aportar y de apoyar, hoy día esta causa tiene que unirnos más que nunca a nivel de confederación, donde las siete federaciones, incluyendo la Federación de Criadores, estamos alineados para ir en ayuda de nuestros compatriotas y de quien los necesite, si nuestros socios o familia, amigos, gente de distintas comunidades o regiones que podamos apoyar, siempre vamos a estar ahí. Los huasos nos distinguimos por tener un corazón grande, para ir en la ayuda del prójimo, y qué mejor que unirnos para estar en esta causa. Me parece, me parece muy bien, porque entre todo hacemos la fuerza necesaria, entre todas las confederaciones. Cuéntenos, aprovechando que estamos conversando contigo aquí, Juan, ¿cómo se vio que el término de temporada, también para ustedes como Ferocamp, quedó también algo pendiente? ¿Quedaron las actividades más importantes pendientes? Sí, bueno, nosotros estábamos preparándonos para, dos semanas posterior al campeonato nacional de su federación, hacer nuestra final nacional, y, bueno, producto de todo lo que pasó, tuvo que congelarse todo, quedamos todos ahí con algunos preparativos como ya bien formalizados, pero, bueno, la gente que, principalmente el ganadero que teníamos, contrato, nos entendió, se vio el problema por el cual estábamos pasando, así que no nos produjo ningún problema, digamos, económico, y con la esperanza de poder, en los meses futuros, poder partir realizando la final pendiente, y de ahí recién hablar de una nueva temporada, porque la cosa está complicada, nosotros internamente como federación, hoy en día nos hemos preocupado, es, el lema nuestro va a ser, preocupémonos 100% de los socios, preocupémonos que las cosas estén bien, que estemos todos con buena salud, y posterior a eso, cuando ya tengamos la tranquilidad, recién vamos a pensar en todo lo que tiene que ver con la activación de nuestra pasión, que es el rodeo. Sí, claro, sí, claro, tenemos que tener paciencia, esto es para largo, no sabemos tampoco cuánto va a ser el tiempo, sino que visualizarlo más, estar unidos más que nunca, y ver con los protocolos, con las autoridades, cuando den el vamos, y sea posible, poder reanudar nuestras actividades. Por allá, Humberto, en el sur, ustedes, bueno, ya se había terminado el repechaje en Osorno, así que, de alguna manera, la zona centro-sur, ya estaba con sus colleras listas para la versión ya del Champions de Chile, pero ya, de alguna manera, la temporada casi cerrada. Exacto, claro, después del clasificatorio centro-sur en Osorno, para nosotros ya se ha ido por terminar, para algunos, gracias a Dios, en ese último clasificatorio en Osorno, clasificaron... Ahí se cortó también, ahí vuelve nuevamente Humberto Vidal. ¿Soy yo el que se corta la conexión? ¿O es por...? Sí, sí, pero ahí estamos, ahí estás perfecto de nuevo. ¿Sí? Sí, sí, te escucho. Ya, ya, bueno, ahí vamos, Juan Esteama, tiene que reconectar todo lo que dije. No, 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 pero... Y armar algo bonito. No, 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 pero era un poco redondeando, Humberto era exactamente lo que tú decías, ya habían terminado con su etapa de clasificatorio, Che Collieres clasificaron en Osorno, como bien dices tú, así que me imagino felices también ustedes como asociación, y ustedes, porque ustedes en práctica no tienen. Mira, hasta el año pasado, hubo uno o dos rodeos hacíamos. Perfecto. Así que, pero, siempre, desde hace un par de años atrás, ya tenemos, hacemos una temporada chica, pero pequeña, dos, uno o dos rodeos, y de ahí partimos, por lo general, en octubre. En octubre, sí. Pero, como te digo, o sea, hoy día es todo incierto, ojalá que esto termine pronto para bien del país. Bueno, tenemos que hacer fuerza, tenemos que tener la esperanza de que, de que en algún minuto vamos a volver, vamos a volver, esto, esto tiene que pasar, estamos viendo quizás el tiempo y la etapa más crítica, y por supuesto que nos duele, nos preocupamos, pero también tenemos que mirar el, el final del túnel, y ver que esto, en algún minuto, va a bajar, se va a empezar a controlar, y vamos a volver a, a nuestras actividades. Juan, bueno, tú nos habías contado un poco que, que también habían quedado con su campeonato nacional, pendiente, ¿ustedes cuándo generalmente reanúan la temporada? Normalmente, bueno, terminado nuestro, nuestras finales nacionales, que se hacen entre el mes de marzo, abril, posterior a eso hacemos un par de fechas de temporada chica, hablemos cerrando ya el mes de mayo, y de ahí ya estamos partiendo la última semana de agosto, primera de septiembre nuevamente, ese es el, el calendario que tenemos habitual, ¿ah? Hoy día, en las últimas reuniones que hemos tenido de federación, eh, como lo decía hace un rato, eh, y lo que dice don, don Humberto también, está todo tan, tan incierto que, eh, el programar una nueva temporada todavía no está claro, así que, eh, también lo hemos hablado a nivel de confederación, que, bueno, hoy día es preocuparse de nuestra gente, de nuestros socios, y, y más adelante, eh, bueno, seguimos en reuniones en línea, para ir programando, pero más adelante nos vamos a preocupar del rodeo, y, a lo mejor, una temporada 2020, 2021, eh, va a ser totalmente anormal, ah, eh, y, y a lo mejor, también hemos tenido en mente que a lo mejor ya cerrar el año con una final, jugarnos por hacer una buena final, una bonita final, y unos rodeos de temporada chica, que posterior a esto, y ya partamos con la temporada siguiente, 2021, 2022, que se está viendo hoy día, se está pensando en que, eh, producto del, de la falta de trabajo de nuestros socios, ah, del tema del CEO, los problemas de salud que se han ido presentando, eh, eh, no podemos, eh, también, eh, permitir que a lo mejor socios se, se puedan excluir de iniciar una temporada, por, por no tener recursos, porque se está viendo, eh, en distintas federaciones, cuando hemos tenido reuniones, se ha conversado de que, que hay socios que a lo mejor no van a poder activar sus carnet, o que han tenido que vender un par de sus caballos, para poder salir adelante, y esas cosas, eh, nosotros, eh, de alguna forma, eh, en lo que podamos apoyar internamente, en nuestra federación, eh, que un socio no se quede, eh, sin activarse, o sin poder partir una temporada, por temas de recursos, ahí tenemos que ver toda la flexibilidad, hacer todos los análisis para disminuir costos, para ir en la ayuda de ellos, así que, pero estamos, estamos tranquilos, estamos trabajando para eso. Me parece, me parece, ¿cuántos rodeos hacen ustedes como Ferocam, Juan, al año, aproximadamente? Ferocam, aproximadamente, tiene, serán unos, 120 rodeos. Perfecto, perfecto. Claro, claro, por los de asociaciones y todo, y, no, hoy está todo muy entusiasmado, tuvimos una muy buena temporada, eh, muy peleada, eh, los cortes de, de puntaje, nosotros, al no tener clasificatorio, eh, clasifican las mejores 140 colleras que hay a nivel de, de federación. Ya. Así que, eh, los puntos se pelean rodeo a rodeo, hasta la última fecha, así que, eh, estuvo bien, bien bueno, bien, sobre todo, los, la, la defensa, porque aquí, los que pasan por derecho propio, a las finales, a la serie de campeones, son las mejores colleras de cada asociación, eh, en, asumando puntos en sus rodeos de casa, así que también, bastante pelea, y eso es bueno, pero pelea en, en lo deportivo, pero compartiendo, como amigos y en familia de, de nuestro rodeo. Bueno, bueno, eh, bueno, eh, esa es la, la idea, comenzar, eh, de la campaña, pero también saber un poquito más a fondo, eh, lo que ocurre en cada una de, de la, de, de las asociaciones, en su interna, eh, Juan Vázquez contando qué es lo que ocurre en, en Ferocam, eh, dando a conocer más, también su federación, y Humberto Vidal también contando lo que ocurre ya, en esa linda asociación Aysén, que me ha tocado ir hasta Jurar, fui a Jurar un rodeo a Puerto Cisne, eh, maravilloso lugar, Puerto Cisne, que encanta ahora, que encanta ahora, la gente que, que nos recibió maravillosamente, eh, Humberto, lo voy a ir a Humberto, ya que, está con más problemas de comunicación, y está más aislado en el sur, que, que, que despide con un, con un saludo a la, a, a la familia Coralera, y, y en esta última etapa, entonces de la campaña también, eh, apoye, eh, y vaya a depositar, eh, para tener un, un gran cierre de campaña. Sí, gracias, Feñita, por, 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 eh, entrevistarnos, y, y esto que se mantenga, muy buena gestión, idea de, de, de parte de la federación, del, eh, de hacer esto, este tipo de, de reuniones, así que, mira, yo, con la campaña, qué más decir, un, un hito que tenemos que tener, eh, más encima, como es, hoy día, uno, como comentaban, el otro día, el hito más grande, en los últimos tiempos, de haber formado esta, confederación del rodeo, creo que eso fue, así, pero espectacular, y eso hoy día, nos da fuerza, como para, para brindar el apoyo, necesario, a, a nivel nacional, de todas las, familias, que están afectadas, hoy día, eh, por esta pandemia, y, y, qué mejor con esta campaña, que los huasos, corren por Chile, creo que, eh, mientras más unidos estemos, más fuerza vamos a tener, para apoyar, y no quede para duda, que el huaso, siempre va a estar puesto, ahí, en la puerta del torio, amigo, para, para correr un toro, en ayuda, porque este rodeo, esta final de rodeo, la corremos todos. Bueno, eh, yo como, como presidente de Ferocam, eh, así como lo he hecho ya en estos días, le pido a, a, a nuestra gente, eh, que se sumen, al 200%, en la medida que se pueda, esta campaña, a, al resto de, de las federaciones, que integramos la confederación del rodeo chileno, también, eh, ya nos quedan pocos días, para llegar a la meta, hoy día, eh, el rodeo, ya corrimos el primero, el segundo toro, el tercero, incluso, estamos corriéndolo prácticamente ahora, pero ya se viene el cuarto, ya, ya se viene el cuarto, ya se viene el cuarto toro, por ende, estamos adentro de la viñadera, y, y nada, tenemos que ponerle ganas, hoy día, eh, hay que llegar de aquí al viernes, y decir que hicimos una carrera perfecta, y que salimos victoriosos, así como lo hemos hecho, en las otras campañas, que hemos trabajado en equipo, así que, nada más que pedirles que apoyen, que se sumen, y que tengamos una gran alegría, el próximo viernes, cuando sepamos los resultados finales, y podamos tener, la satisfacción de que podemos ir en la ayuda de mucha gente, que hoy día lo están necesitando, muchas familias en Chile lo están pasando mal, y que mejor que nosotros como Guasos, podamos ir a darles un granito de arena, ahí apoyando para que tengan un día mejor, así que, este, esta campaña tiene que ser un éxito, los Guasos corren por Chile, tiene que salir victoriosa, el próximo viernes. Perfecto, por supuesto, un gran abrazo, Humberto, allá en el sur, muchas gracias por, por su tiempo, por hacer contacto, al igual que tú. Gracias amigo, saludos a todos, un gusto, un gusto Juan. Igualmente, Humberto. Gracias Felita por, por su atención. No, al contrario, las puertas abiertas, las puertas abiertas de Champions de Chile siempre, y sobre todo, para, para una cruzada tan importante como esta, que los vasos corren por Chile, y este Champions sí que lo ganamos todos. Un gran abrazo, a ustedes dos, estamos despidiendo este programa, y nos vamos a seguir viendo aquí al viernes, cuando ya, estemos cerrando, esta gran campaña nacional. Un gran abrazo. De todas maneras, un saludo a todos, que estén muy bien. Chao, chao, saludos a todos. Adiós amigos, que estén muy bien. Humberto, En Chile y el mundo entero, se está viviendo una crisis, sabemos, será difícil, para el mundo corralero, artesanos y cantoras, goleros y peticeros, Están todos esperando, volver a nuestros rodeos, gritando fuerte hacia el cielo, que este Champions ganaremos. En este Champions corremos todos, todos unidos, para ganar, mangos y guasos, también jurados, que a la pandemia hay que atajar.